Bueno, yo me llamo Braulio y a mí Yoga de la Risa en lo personal me ha ayudado mucho a enfocarme en lo que realmente quiero, ayudarme a no esquivar los problemas, sino a enfocarme a cómo poder resolverlos, a buscar que haya una solución para todo. Yoga de la Risa me ha ayudado mucho, la verdad yo soy una persona muy malhumorada, de todo me molestó, por cualquier cosita. Las respiraciones que Luis nos ha enseñado, es así como un golpe, te pones a respirar, te olvidas de todo y te analizas de nueva cuenta. Yoga de la Risa también me ha ayudado mucho con mi padre, porque con él nunca tuve una buena relación así de platicar, sino es de que, de hecho cuando venía, no sabía cómo expresarle mi afecto, así como de que en vez de abrazarle, pues me cubría. Y ahora con Yoga de la Risa, los ejercicios, la meditación, ahora ya puedo abrazarlo sin miedo a, ay, qué pensará el que me está viendo, voy a abrazar a mi papá. Eso por un lado, y por otro lado me ha ayudado mucho con mi pareja, con mi hija, tengo una hija pequeña, recién nacida, y me siento a gusto en comentarles esto, las he puesto a hacer los ejercicios a mi esposa, se los de balbucear y se cargajea de la risa, y no puede creer que yo esté haciendo eso, como me conocían, no lo puede creer. Igualmente con mi madre, pues la mayor satisfacción, aparte de conmigo mismo, es de que ver, como dicen los demás compañeros, la alegría y el gozo de la familia, cómo se refleja. O sea, yo los veo ya con otros en blanco, con una sonrisa, ya me ven, y les da alegría verme, y igual me da mucha alegría ver. Y pues más que nada agradecerle a Luis, porque si no hubiera sido por él, no sería posible lo que somos ahorita nosotros. Nos ayudó a enfocarnos y a ver del otro lado del mundo cómo son las cosas.